El libro negro de BCP, prólogo. Reconozco que he quedado inmerso en un mar de sensaciones diversas. Es que en algún punto este libro es malo. Durante esta lectura, hasta su finalización, me he encontrado atrapado sin poder quitarme a su protagonista, Isot, de la cabeza. Me he dormido leyendo por las noches, más tarde de lo que acostumbro para despertar por las mañanas queriendo recordar sin éxito los últimos párrafos. He hablado con mi vecina cerca del clima mientras colgaba la ropa sin dejar de pensar en qué estaría por suceder en BCP. Se me ha quemado la comida por tener el libro abierto a mi lado e incluso he llegado a mentir fabulando un accidente doméstico para no asistir a una reunión y así poder seguir ligado a su lectura. Y es por estas alteraciones de rutina que le atribuyo al término malo.